Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como un lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer, me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza, el viento del norte y esa buena mura que viene del mar. Tengo la fuerza, el viento del norte y esa buena mura que viene del mar. Un puño de tierra y arena de nieve, hacen tan pequeño lo poco que soy, que a veces me alienta y otras me hiere. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echarme a volar. Tengo la fuerza, el viento del norte y esa buena mura que viene del mar. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echarme a volar. Tengo la fuerza, el viento del norte y esa buena mura que viene del mar.